Continuamos, con esta bonita aventura del Peques. Bienvenidos otra vez al bonito mapa de 10 minutos 2. Y, como les prometí en este episodio, vamos a ir a los rieles. Bueno, no como tal a los rieles, sino que vamos a ir por allá. Eh, preparación y demás, la verdad es que no necesito. Necesitamos encontrar la mesa de encantamientos, quién sabe dónde diablos esté. Me da que están en un mausoleo, ya ni me acuerdo dónde está la bendita mesa de encantamientos. Pero bueno, vamos a... Realmente no sé si necesito las perlas. Pero por si acaso. Eh, ¿eso estaba antes? No tengo introducción, Peques. Lo siento. Saben que no soy bueno para presentar las cosas. ¿Eso no estaba antes o sí? ¿Cómo no lo vi? ¿Tiene algo arriba? Ah, no. O yo se lo puse. Ni sé. Pero bueno, saben que no tengo introducción. Disculpenme por no ser un personaje. Pero pues, bienvenidos de nuevo en 3 minutos. Y sin más cosas que decir, ni tratar de prepararlos para algo que tal vez, quién sabe cómo sea. Esto en qué está, está normal. Muy bien. Vamos a la mesa de encantamientos. Que todavía nos falta conseguir las zanahorias para los cerditos. ¿En serio? ¿Dónde diablos pueden estar las zanahorias? ¿Por qué rayos esconden las zanahorias de esta magnitud? Tengo un mosquito molestándome todavía. Aunque no puedo subir desde aquí. Oh, está flotando. Oh, qué cosa tan cool. ¿Qué hay aquí arriba? A ver. Nada, literalmente es del libro. Tiene un montón de redstone. ¿Por qué nos cambiaba el alieno la redstone? ¿Por qué nos cambiaba el alieno la redstone? Ah, ahí se puede centrar. ¿No debí de quitar eso? Ok. Eso es demasiado. Yo estoy viendo una oveja allí en el médico. Un montón de creepers. Muy bien. Si algo me queda en claro... ¿Cómo jodes? Si algo me queda en claro es que es obsidiana. No lo van a poder quitar. Sí, lo más probable es que los... Gracias. Gracias. Honestamente me quitó Un poco el problema Muy bien, esa fue una entrada muy inteligente Y tú que ovejita Oh, gran oveja santificada A ver si puedo morir ¿Qué pasa si la mato? La verdad no sé si quiere hacerlo Pero miren, el creeper nos abrió un paso Hacia las bonitas vienes el tren Gracias, creeper No sé si lo quiero matar ¿Lo puedo matar? Digo, es una oveja Obviamente creo que se puede morir Hay una pila de grava sospechosamente Grande aquí Y creo que se cayó lo que sea que hubiese estado ahí Creo que aquí no hay nada realmente No sé si la quiero matar, la verdad Es que no creo que dé nada Me va a dar lana y eso De hecho está No, creo que ni lana me daría Voy a iluminar aquí porque luego no quiero problemas Ahí está el problema del que hablamos Ahí está Así nos evitamos problemas Y una posible muerte innecesaria Consideraré si matarla o no Por ahora Hay que tener cuidado sobre todo de las arañas Y de los creepers Gracias Este es un favor Más de lo que crees Jejeje, tonto A ver ustedes Muy bien, se cayó uno Genius Ay, no tengo bloques Ah, qué genio eres Genius partner Genius con G mayúscula G on caps Mate Bueno Me he hecho un creeper Eso ya me volví loco Hay arañas ahí arriba Déjenme recupero Déjenme recupero Déjenme recupero Esto es un suicidio ¿verdad? A ver tú Nah, no lo es Single handed Maté a cuatro endermans Todos cayendo Desde el vacío Pero funcionó A ver Hay que entrar ahí Uy Otra vez Vamos con lo mismo Me da miedo Voy a dormir Voy por más bloques Y volvemos Bloques Madera Sesenta y cuatro Bloques Andelvastor O bueno Eso espero yo No me hagas eso Tengo que sin lugar a dudas Bordearlo Ahí tiene entrada Las patas Qué cosa tan cool A ver Esto no va a acabar bien Esto parece muy bueno Para hacer Verdad Jesus fucking Christ De nails No te Los Son Él 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 S través Si, no. Ya no tengo espada. Lo que quería era evitar eso. ¿Por qué diablos me estoy quedando sin espadas tan rápido? ¿Es cosa mía o me estoy quedando de verdad sin espadas muy, muy, muy rápido? Oye, esa es la primera de hierro, sí, pero... No he encontrado diamante. Eso me está perturbando bastante. Esperen. De hecho sé dónde hay diamante. Pero se tiene que comerciar. Podría. No sé cuánto sea, pero podría. A ver, vamos a ver. ¿Qué te cambia por diamante? Porque algo recuerdo que ese ingrato te cambiaba por diamante. Si es lana blanca, tenemos que conseguir dos diamantes. Estoy cansado de caminar. Ah, ok. Estoy cansado de caminar sin comerciar. Voy a catar aquí y voy a esperar a que ellos vengan a mi trapa. Algún increíble lo caerá. Algo así decía. Ay, 10 esmeraldas. ¿Qué es esto? Ah, retroceso 2 no sirve. Estafador de primera. Trece de hilo. Por una espada de madera de sharpness. Veinte de lana roja por una espada. ¿Cuánto hilo tenemos? Ahora que lo pienso, ¿no tenemos nosotros una espada? Oh, ya la perdí como todas. Pobres calamares, en serio. ¿No tenemos nosotros una espada? No. ¿Cuánto lo tenemos? Necesitamos lana roja si queremos una espada de hierro. Eh. Prefiero hacerme la espada a la hora. Me quedan 3 de hierro. Me quedan 3 de hierro y estoy por perder la sanidad mental que me queda. A ver, esperen, es lana blanca por hilo, digo, por hierro, ¿no? Podría. Podría utilizar esa oveja como una excusa. No lo sé. Me rojé. Me rojé, me rojé, me rojé, me rojé. Y fue un error. Realmente deficiencia de hierro no tendríamos. Ah, ya te dan muton aquí, entonces sí, probablemente lo único que... ¡Oh, jeep! Unas espandarañas de... ...huevas. No es un gran peligro. Hay ovejas llamadas, jeep. Lana blanca da montón. Por suerte no te pido ovejas. ¡Oh, esto es un spawner! ¿Qué es eso? No tengo idea. ¿Qué hay aquí? Como que el corazón no es la parte central de la oveja. No hay nada, solamente un spawner, todo raro. Pero miren, lo bueno es que tenemos una subida y ovejitas. Es lo único bueno que puedo ver. Voy a tapar esto por si acaso. Y no te voy a sacar tú, por favor. Eres la última, eres la última de las últimas ovejas jeep que quedan en el mundo. ¿En la cabeza hay algo? ¿O esta es la cabeza? Esta es la cabeza. Y aquí... Quita, quita, quita. Ah, es que el creeper está aquí arriba. Esperen, el creeper está encima de la oveja. Pobre oveja. Esto no va a ser como el de... El de Middlet Mobs o sí. Por favor, que este no se... Bueno, so far no está lleno de... De cosas... No inútiles, pero... Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Epilepsia. Hay dos epilepsias. Esto lo voy a apreciar. Otro es demonio. Escuchen bien. ¿Se acuerdan de esa canción? Si son muy jóvenes, les recomiendo escuchar la de los Nintendos. De... El tipo se llamaba... Soy tan sutil, creo que fue el que hizo el remix. Escuchen esa canción de los Nintendos, les va a encantar. Si son amantes del... De... Oh, fuck. De lo que es el autotune. El remix que hizo ese tipo de... Esa charla que creo que era religiosa o algo así. Del pobre... Cura este. No sé si era Cura o que era. Pero... El remix que hizo el tipo está tremendo. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otro es demonio. Convulsiones. Y epilepsia. El mal... Te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebro. Está hermoso. Tuvo estás esclavo del mal. Esclavo del mal. El diablo está jugando contigo. Por fijar la vista. En el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Siéntate y relájate. Oh my god. Ya no más. Epilepsia. Epilepsia. Está hermoso. En serio. Escúchenlo. Escúchenlo. Mejor canción. No les puedo recomendar que eso. Si tú crees que esto que está aquí no es verdad. Tú eres siervo del demonio. Háganme el bendito favor por no creer que un juego está hecho por el diablo para atraerte y demás. Ya con eso eres creyente o eres amigo del demonio. Fórmate entre la fila de los que creen que los videojuegos son malos. Creo que ese tipo fue el primero en... José Yuron se llama. El tipo que hizo esa convención sobre los Nintendos. Se llama José Yuron. Les va a ser recordado por internet como una de las leyendas más grandes. Nada más por esa... Esos videos de... De el pobre tipo queriendo dar su miseria y la gente sabiendo que no es malo. ¿Qué diablos? Ah, es el Spawner. Sí, por supuesto. ¡Ey! Miren, de haberlo sabido. Va a ser recordado en internet por esas canciones. José Yuron. Va a ser recordado por eso. Nada más por esa cosa tan tremenda de los Nintendos. Nada más por eso van a recordar a José Yuron. Por tratar de convencer a toda una generación de que Resident Evil era causa de... De maldad y no sé qué tanta tontería. Si no han escuchado su... Su sermón que dio decía que supuestamente Resident Evil era... Era fuente de la maldad y que tenían que... Que la gente tenía que purgar los Nintendos. Es decir, los Super Nintendos y demás en esa época. Porque si tenías uno, supuestamente hacías un pacto con el diablo de... De no sé qué tanta estupidez. Les juro que esa... Es decir, la plática... Y entiendo su mensaje, pero... Como que su forma de quererlo transmitir está muy errónea. De verdad, le tengo mucho respeto a la gente que cree en la religión. Pero... Este tipo en serio se pasó de verdad con su... Con su charla que quiso dar ese día. No, no, no. Fue una cosa tremenda eso. Esa charla que vi. Búsquenlo. Búsquenlo. De verdad, búsquenlo. Les va a encantar el... El remix del Autotune. El tipo que se llama Soy Tan Sutil... Lo hizo de una forma tan sutil. No tiene comparación el cómo... La calidad de... De su trabajo en ese... En ese remix. Créanme que les va a gustar. Y acuérdense. Si ustedes no creen... Que eso es verdad... Ustedes son amigos del demonio, eh. Yo nada más les aviso... Que si no creen que eso es verdad... Ustedes son amigos del demonio. Vamos, cómo... Cómo... Eh... Disfrutar un videojuego... Y demás... Te va a ser creyente del... O amigo de... Del demonio. Déjenme el favor. Hasta he sentido que tal vez la gente de la iglesia tiene más... Más conexiones con... Con todo ese tipo de temas de lo espiritual de... Del demonio y demás. Más estoy casi seguro de que la religión... Está más conectada con ese tipo de cosas del demonio... Que un bendito videojuego. De verdad que... Que hay formas de querer... Atrapar a la gente... Como lo de los cultos. Lo de los cultos... No sé si ya les he hablado. Pero a mí lo de los cultos... Me parece una santa... Estupidez. Y me parece muy triste que utilicen a la gente que... Es que... Es gente que está desesperada. Gente que ya no tiene... Ya siente que no tiene a dónde ir. Su último... Su último recurso es ir a... A un culto para sentirse aceptado. O... Ya no tanto por ser aceptado. Más bien es... Es por... Es por... Pues quererse sentir... Parte de algo, ¿saben? Pero lo de los cultos... Como lo fue el de Nexium... Y demás... A mí me parecen una estupidez. Tanta gente inocente murió en esos lugares. Gente que... Tenía... Fe... En que tal vez iban a poder lograr... Grandes cosas... Y terminaron muriendo por las creencias de una gente tan estúpida. Recuerden que desgraciadamente los humanos somos así. Somos muy susceptibles a... A ser manipulados. Porque somos... Somos criaturas que son programables. ¿De acuerdo? Los humanos somos seres programables. Y esa gente desgraciadamente cayó en el truco... De esos tipos que prometían cosas. Y pues terminaron como terminaron. Y en... Y si creen que yo me estoy burlando de ellos, no. No, no, no. Por supuesto que no. Si hay algo que ustedes tienen que entender... Es que en ningún momento para mí la muerte... O temas que tienen que ver con... Con derivados hacia la muerte o... O lo... Lo paranormal. Yo soy una persona muy temerosa... Temerosa en el sentido de... No que le tengo miedo... Sino que lo respeto. Es como lo que dicen del temor a Dios. Hay mucha gente que le tiene temor a Dios. Y el temor a Dios lo describen como... Amor, respeto. Yo le tengo mucho respeto a los temas que tienen que ver con la muerte. Con... Los temas espirituales y con lo paranormal. Me interesa mucho lo paranormal. Si... Me gustan los temas paranormales. Si... Me meto con ello. No. Porque... Al final de cuentas... En este mundo... Sabemos que hay muchas posibilidades... Muchas cosas que pueden pasar. Y... Yo trato de estar en lo más posible... En paz... Con las cosas que yo no conozco. Porque... Porque prefiero... Prefiero estar en paz... A meterme en problemas... Por cosas que no entiendo... Y... Y... Como tal... Tal vez no tengan explicación. Y probablemente tengan la pregunta... ¿Tú eres católico? ¿Crees en Dios? Soy agnóstico. No soy... No soy... No soy ni... Ni... ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se los digo? Soy una persona a la que le da igual, pues. Los temas de religión y demás... Son... Son... Cosas... Con las cuales... Desgraciadamente... No te puedes meter tanto... Porque puedes ofender a alguien. No es como que me importe... El ofender a alguien. Pero... Respeto a la gente. Soy una persona que... Cree que se tiene que respetar a todo el mundo. Porque... Pues vaya, ya se los he dicho. Y les podré decir que... Estoy tratando de predicar con el ejemplo. Yo por eso... No me llevo... Pesado con ustedes. Que sí, que puede... Que puede ser juego y demás. Pero la verdad, yo no soy una persona que... A la que le haya gustado... En su vida... Llevarse de una manera tan pesada. Y soy una persona que también es muy... Muy sentimental. Ah, miren, no hay un cofre ahí. Una persona que... Está muy en contacto con sus... Con sus propios sentimientos. Y me preocupo mucho por la demás gente. Yo soy ese tipo de personas. Por eso les digo... Si... Si creen que... Estar... Así... O ser así es... Motivo para... Querer... Y venir y decirme maricón... Pues ustedes están equivocados. Porque creo yo que tiene... Eh... Una persona que... Estoy... Esto ya no lo quiero meter con lo del tema del LGBT. Pero yo siento que una persona que... Tiene el valor... De decir... Sabes qué, me gustan los hombres. Me gustan las mujeres. Yo me quiero casar con él o con ella. Tiene más huevos que uno mismo. Así. Ya hice el statement. Y se los dejo así. Yo creo que una persona... Que tiene el valor de decir... Eh... De no ocultar sus sentimientos... Por otra persona de su mismo género. Tiene más huevos que una persona que... Es... Eh... Heterosexual. ¿Por qué? Porque... Estamos de acuerdo que... En nuestra sociedad... Hoy en día... ¿Qué es esto por cierto? ¿Por qué se los es negros? Hoy en día... En una sociedad en la que... Ya no se les... Ya no se les margina tanto... Pero... Antes sí se les marginaba un montón. En una sociedad donde se les marginaba... Tanto, tanto, tanto... Salir del closet... Era una cosa tremenda. Es decir, era... Era literalmente pecado. ¿Por qué? Porque estabas en peligro de que tu familia... Te perdiera por completo el respeto. Que perdieses el cariño de tus seres amados. Y hoy en día ya no tanto... Porque obviamente hoy en día ya se normalizó... Entre comillas ya se normalizó mucho... Lo de... Pues esto. Pero... Pero... Pues... Yo sinceramente siento que una persona que... Está más en contacto con sus sentimientos... Es más valiente que uno mismo. No lloro porque no tenga pelo. Lloro porque es la primera vez que lloro. Oveja 2-7-2014. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No lloro porque no tenga pelo. Lloro porque es la primera vez que lloro. ¿Cómo rayos lloras porque es la primera vez que lloras? ¿Cómo? No lloras porque no tienes pelaje. Lloras porque eres... Es la primera vez que lloras. En pocas palabras... ¿Estás feliz de estar llorando? ¿Es lo que quieres decir? Ven, pueden aprender de esta oveja. Esta oveja está llorando de felicidad, creo yo. Dice que no está llorando porque no tiene pelaje. Dice que está llorando porque... Es la primera vez que llora. O es decir, está llorando de felicidad, llorando. ¿Cómo? No sé. No entendí. Y bueno, regresando al tema... Pues sí, pueden decir lo que quieran, pero... Siento yo que una persona... Sea fuera hombre, fuera mujer... Una persona que tuviese el valor de salir del clóset... Tiene más valor que en nosotros. Una tarta podrida. Yo no tuve valor de salir del clóset... Como hasta después de los... ¿Qué? ¿12? ¿9 años, creo? A los... Como a los 8 años cuando yo trabajaba en un cibercafé. Esta historia nunca se las conté. Pero a los 8 años... 8 o 9 años cuando... Cuando yo trabajaba en un cibercafé. Eh... El encargado cachó uno de mis chats... De Facebook. Sí, yo tenía... Yo tenía Facebook en ese entonces. Creo que fue... Creo que fue más adelante como eso de los 12 años. No estoy seguro. El caso es que me atraparon un chat. Y yo estaba hablando con un chico que me gustaba. Y pues ya saben... La típica plática de... Y sabes lo que sientes por él... Y no sé qué... Y que no sé cuánto... Hasta eso... Me alegró muchísimo que esa persona fuera comprensiva. Porque en su momento... Yo les juro que me daba miedo salir del clóset. Y al final... Pues fue de las... Fue de las pocas personas que fueron comprensivas. Y ya después... Como que me fui... Me fui liberando. Y mi madre fue viendo... En mis gustos. Porque hasta con mi madre cuando... Veo a un tipo atractivo y demás. Y le digo... Eh, mira. Esa persona a mí sí me es atractiva. Obviamente... No tan libre. Pero por ejemplo... Cuando veo a Capitán América, por ejemplo... ¡Ay! ¡Nene! O Arnold Schwarzenegger en... En las antiguas películas de Terminator. La primera. No la segunda. La segunda es una basura. Eh... En sus películas de Terminator. ¡Demonios! ¿Qué tipo tan atractivo es Arnold Schwarzenegger? De verdad... Arnold Schwarzenegger es uno de los tipos... Más atractivos que pudieron haber existido en su momento. O al menos eso... Eso es lo que yo siento, pues. Pero... Miren. ¿Qué les puedo decir yo? Como apoyo... Yo les podría decir simplemente que no tengan miedo. Sí, los... Se pueden reír y lo que quieran. Pero al final de cuentas... A final de cuentas... Ustedes saben... Por qué realmente sienten lo que sienten. Y si la demás gente no los entiende... Pues que se vayan al diablo. Así de simple. Me van a disculpar porque tal vez... Signifique que manden al diablo a sus padres. Tal vez los quieren mucho y demás. Pero... Al final de cuentas... Es decisión de ustedes... Amar a quien... Ustedes quieren. ¿De acuerdo? Y... No se dejen llevar por ese tipo de... De... De comentarios de... De que... Ah, se van a ir al infierno por... Por... Amar a alguien de su mismo género. No, no tengan miedo a ese tipo de cosas. La vida está para... Recuerden esto. Y se los... Se los voy a decir... De una buena vez. Creo que se los he repetido muchas veces. Pero escúchenme. Vida... No sabemos que después de esta vida... Puede que hayan repetido esta vida ya varias veces. Y no lo van a recordar. ¿Por qué? Porque... Simplemente no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Vida... Se dice que solo hay una. Y si no la van a disfrutar o no la van a vivir... Entonces... ¿A qué están viviendo? Es lo mejor que les puedo decir. Amen a quien ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Pero por favor... Sean conscientes de lo que hacen. No solo... No solo vayan por ahí... Eh... Haciendo tonterías. No. Tengan conciencia de que sus actos... Pueden llevarlos a... A pues cosas muy muy graves. Entonces... Si van a hacer algo... Asegúrense... De que... No lastima a nadie... De que... Sea algo que realmente ustedes quieren hacer. Algo que... Saben que los van a... De alguna manera. Y pues... Eso simplemente sean felices. Es el mejor consejo que yo les puedo dar. Y estoy casi seguro de que es el consejo que mucha gente que los va a rodear en su vida... Les va a dar. Entonces... Pues... Así de simple. Que sean felices. Disfruten... Por etapas. Escuchenme bien. No quieran adelantar su vida... Ya a los 17. Por ejemplo. Tener un hijo. El tema... Este tipo de temas. Yo sé que igual ya... Algunos de ustedes esto les va a parecer tabú. Pero la verdad es que no son temas que probablemente... Si sus padres no han hablado con ustedes... Pues en algún momento las van a tener. Pero... Escúchame. Tener relaciones sexuales... Yo no les puedo decir mucho de eso porque yo a mis 22 años todavía no he tenido relaciones sexuales. Pero sí he escuchado. Y algo que mucha gente me ha dicho... Es que... Eso de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio... Realmente no está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es experimentar. ¿De acuerdo? Son emociones que siente el cuerpo humano. ¿Han escuchado la estupidez esa de no masturbarse... No not november? ¿O el de septiembre sin fab? Ese tipo de pendejadas que hacen en redes sociales. Miren. Nadie... Nadie. Absolutamente nadie está para decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Interprétenlo como quieran interpretarlo. Pero... Masturbarse realmente no. Chinga tu madre, ¿por qué me explotaste a mí? Masturrarse no está mal Obviamente, si lo haces en público y sin vergüenza, pues claro que sí Pero a lo que voy es que hacer eso no está mal ¿Por qué? Porque es una sensación del cuerpo Es algo que ustedes sienten, es explorarse Puta madre, es a lo que voy Sí, dije un insulto, ¿tienen algún problema? Qué bueno A lo que voy es eso, es que es una sensación del cuerpo No se sientan avergonzados por explorarse Es algo que en algún momento Todos hicieron ¿De acuerdo? Son temas que tal vez a ustedes no les agrade que yo Hable o diga, pero Son temas que ustedes en algún momento de su vida van a tener que aprender Y en algún momento de su vida van a reflexionarlos Y van a decir, ¿sabes qué? Es que esto es verdad, es verdad, es verdad Esto y esto y esto y esto Yo no les estoy Queriendo hablar con una verdad absoluta Eso tenganlo en claro Pero En los pocos años de vida Hablando con la gente correcta Y enseñándome con la gente correcta He aprendido Muchas, muchas cosas Temas A los cuales tal vez a ustedes les vayan a ser aburridos Pero A final de cuentas son enseñanzas De la vida ¿Quién me está atacando? Gracias Vale la pena meterse aquí Yo sé que son temas que tal vez parezcan grotescos Y lo que quieran Y tal Son temas que tal vez no les interese escuchar Pero En algún momento de su vida van a Van a tener que crecer y entender los temas de esa manera Y van a tener que ver la vida de una forma más madura Y créanme que cuando le Le pierdan el pudor Más bien Le Ya no vean con tanta perversión El cuerpo de una mujer O de un hombre en su defecto Que ya no vean como Como animales Por así decirlo Como lo dicen en algunas personas Que ya no vean como animales O como nos han enseñado que el cuerpo de la mujer es Es obsceno Créanme que la forma de pensar Les va a cambiar Es una botella de agua encantada ¿Qué es esto? A su madre ¿Qué es esto? Ok Sí, yo sé que es raro los temas que hablo Lo siento Saben que así es el canal Discúlpenme Otra vez Se pasó por Se pasó por los mismísimos del mapa Me encanta Y era una manzana de oro No sé si era de la super o era cual En algún momento Peques Van a tener que madurar Y aunque digan que no Los temas de los cuales Yo les estoy hablando en este momento Los van a tener que ver Desde una perspectiva realmente madura Pero vaya De nuevo Se los vuelvo a decir Y se los repito Disfruten su vida Por etapas No quieran apresurar las cosas Si teniendo Eh ¿A qué edad son ¿A qué edad es a la que se creen que Que ya no Ya no tienen esperanzas en el amor y demás? O sea es que cada vez sufren Sufren cada vez más jóvenes de De que Ay Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Perfecto Eh Sufren cada vez más jóvenes diciendo que Ay es que ya Es que mi novia me cortó Es que esto y es que aquello Y tienen como ¿Qué? ¿Diez años? ¿Quién te falló? ¿Varney? Demonios El perder una relación Es parte de la vida Y así como pierdes una relación Vas a perder muchas La cosa es Cómo decidas afrontarlos Yo por ejemplo Con Jor en este momento Ustedes Saben el amor Tremendo que yo le tengo a Jor Y saben el miedo Que le tengo a perderlo Y al mismo tiempo También siento que No que soy envasivo Pero No lo sé A veces siento que La hostigo mucho tal vez Con ser tan Tanto como soy Pero créanme que De verdad Le tengo un amor Tremendo a Jor Y Por supuesto que me dolería Perder una relación con ella Porque Yo a ella le tengo un amor Que no puedo describir Es decir El amor es un sentimiento Muy extraño Y es Un sentimiento Tan bonito Que Pues Es Es complicado hablar De este tipo De este tipo De temas Pero A lo que yo voy Es Eso Que tengan la madurez Suficiente Para saber vivir Por etapas Su vida No apresurarlos Hacer Lo que mejor Sientan ustedes Que tienen que hacer Y Vivir su vida plenamente Vaya Eso es Eso es todo Ya luego le seguiré Hablando De este tipo De temas De acuerdo Digo si es que Todavía ustedes quieren Y si es que no se Suscriben del canal Por mis pláticas Todas raras Pero bueno Dejo este episodio De 10 minutos Aquí A ver Ah No te pases Ok Eh Perdona Ovejita Pues Pues si Dejo este episodio De 10 minutos Aquí Espero que les haya gustado De nuevo Y Si no les gustan Los temas De los que hablo Pues lo siento Pero saben que Estos son los tipos De temas De los que yo Desgraciadamente Hablo Porque Son Pues para mi Temas Tal vez Interesante Sería la palabra Es que Es que yo hablo De esos temas Con Tratando de entender Y reflexionar Como personas No se Saben ustedes Que mi forma De ver el mundo Es una cosa Muy rara No tengo El humor De una persona Normal Creo yo Pero Pues al final La mayoría De los que están Aquí Les gusta De los temas Que hablo Que hablo Y demás Y saben Que yo Les tengo Un cariño Tremendo Por eso Los quiero Porque están Aquí Porque son Mis amigos Y Porque creo Yo que Me tienen En el aprecio Que yo les tengo A ustedes Y Aunque a veces Me sienta mal Por no tener La cantidad De suscriptores Que me gustaría Poco a poco Y lo hemos visto Poco a poco Han llegado Más y más Personas Y eso obviamente Me hace muy feliz A mí Porque significa Que cada vez A más personas Les gusta el contenido Y Demonios Como que más Que más quisiera yo Que saber eso Que a la gente Le gusta lo que hago De lo que hablo De lo que juego Que al final de cuentas Para eso Se abre un canal Para ser feliz A uno mismo Y a la gente Con la que Pues con la que se habla Tus amigos Tus seguidores Porque recuerden Que para mí No son solo No son solo Suscriptores Sus seguidores Son amigos Obviamente Pongo mis límites Y me enojo Si tal vez Pero Tienen que entender Que hasta uno Tiene sus límites Sus límites No se pueden cruzar Pero miren Al final de cuentas Me alegro mucho De tener una comunidad Como ustedes De verdad Y ya les dije Si un día de estos A mí se me ocurre Pasar Si un día de estos A mí se me sube La fama a la cabeza Y cambio Les suscribanse Y si me ven en la calle Por favor Métame el golpe De la vida Que se me quite Lo estúpido Por favor Y no No es broma Lo que les estoy diciendo Es la verdad Por favor Si un día Se me sube la fama A la cabeza Si es que algún día Si es que algún Alguna vez Ese día llega Les pido por favor Que si me ven en la calle Me metan un zape No me digan Por qué A ver si Si razono un poco Y dejo de querer Estar en un personaje Que no sé Porque ustedes saben Que en este momento Ustedes no están viendo Un personaje Están viendo a mí Tal y como yo soy Y por eso Los quiero peques Por Pues por aceptarme así Ya pues Dejo de hacerles El tema tan largo Y nos vemos En el siguiente peques Los veo En el siguiente episodio De 10 minutos No es despedida Así que no empiezo Adiós peques Que no me despido Nos vemos En el siguiente episodio Si Ya Ya Adiós Bye 16 27 28 29